Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Además de las actividades culturales, las iglesias también tienen actividades en Semana Santa. Estamos muy contentos, hemos tramitado para traer un film de excelente calidad, como el que vamos a estar exhibiendo en la Plaza de los Niños, donde vamos a desarrollar obviamente la actividad de este viernes y sábado a partir de las 8 de la noche. Y el día viernes, precisamente el Viernes Santo, tenemos una actividad que se llama El Dios Hombre. Es una proyección de una película. Como te decía, fuera de cámaras hemos contactado a una fundación que es One Hope y tiene una representación en Argentina que es la Fundación del Libro de Vida Argentina. Y estas personas nos han cedido traer a Puerto Iguazú en forma de primicia. Vamos a tener como un estreno aquí en Puerto Iguazú de esta película. Es una historia espectacular que mezcla personajes de la vida real con personajes de animación por computadora. Va a estar bastante interesante para que la gente la pueda ir a ver en familia. Y se las recomiendo, es un producto de primera calidad, justo para un Viernes Santo, para disfrutar todos allí en la Plaza de los Niños a partir de las 20 horas. Y el programa que tenemos preparado para este sábado es la puesta en escena de una obra de teatro con 18 actores que van a estar trabajando en vivo en dos escenas consecutivas donde vamos a ver, por ejemplo, la representación de La Pasión. Esta obra se va a llamar La Pasión Show, que es lo que se va a dar el sábado a las 8 de la noche. Y ellos van a desarrollar la historia de Cristo, la última cena, Jesús en el huerto de Getsemaní. Y luego un final que no se los quiero adelantar porque quiero que vayan y que lo vean y que lo disfruten. Y va a estar buenísimo. Lo único que les puedo adelantar es eso. Y vamos a desarrollar toda esta actividad en la Plaza de los Niños, ahí en Villa Alta, tanto el día viernes a las 8 de la noche como el sábado a las 8 de la noche. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!